Estamos a 11 días de que The Weeknd se presente en el Super Bowl y una de las preguntas que más nos hacemos antes de que llegue ese día es ¿Qué artistas acompañarán a The Weeknd el 7 de febrero? El día de hoy en la tienda en línea oficial de The Weeknd se ha puesto a la venta la preventa de un álbum recopilatorio titulado The Highlights. Este no traerá nueva música, sino que solamente incluye una recopilación de sus más grandes éxitos. Incluye algunos de sus últimos trabajos como lo es Blinding Lights, así como las canciones que lo catapultaron a la fama, tales como The Heels y Can't Feel My Face. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con el medio tiempo del Super Bowl? Que hace unas horas cuando se anunció el lanzamiento de este disco recopilatorio, en la página apareció un mensaje que decía Cuidadosamente elegido para el Super Bowl, lo que nos hace pensar que posiblemente este será el tracklist elegido para la presentación el 7 de febrero. Ahora, algo más interesante es que dentro de las canciones que incluye este tracklist hay colaboraciones con otros artistas. En Starboy y I Feel It Coming con Daft Punk, en Pray For Me con Kendrick Lamar y en Love Me Harder con Ariana Grande. Lo que nos lleva a teorizar que si es que esta es la lista de canciones que se presentará ese día, que es lo más probable que sí, traerá a estos artistas. Aún falta por confirmarse esto, pero estoy seguro de que en los próximos días tendremos más información sobre la presentación, porque ya estamos a escasos días de que suceda. Antes de que acabe el video, hoy como pudieron ver la edición cambió un poquito. Esto lo haré para poder ser más constante en los videos informativos en cuanto a noticias y podérselas traer lo más frescas posible. Bueno amigos, esto fue todo, espero que les haya gustado. Si quieren que les siga trayendo más noticias de este estilo, pueden dejarme en los comentarios y darle like a este video. Hasta luego.